Nobus, compañía estadounidense que en sus orígenes formó parte de la multinacional Monsanto, genera desde hace varios años distintas líneas de productos enfocados en la mejora de la producción de proteína animal. Una empresa que se enfocó mucho a trabajar con aminoácidos, una empresa con mucha fuerza en México y en otros lugares del mundo. La salud intestinal de los animales destinados a producción y en específico de las aves es una de las áreas de oportunidad para la empresa. Para esto cuentan en su portafolio con enzimas, eubióticos y desarrollo de herramientas con minerales orgánicos. Aquellos minerales que tienen un impacto muy fuerte en tanto en la nutrición de las aves tal cual por su requerimiento de los mismos, como por su impacto en la generación de salud tanto en general como intestinal. Carlos Martínez, gerente técnico de servicios para Nobus México, platicó con Avicultura MX sobre la importancia y los beneficios que ofrece la línea de productos con minerales orgánicos llamada Mintrex. En un principio se pensó que un mineral orgánico pues básicamente era un producto que en lugar de unirse a una sal, a un mineral como la sal, el cloruro de sodio o el sulfato de cobre, se uniera a un principio orgánico, una fuente carbonada, pudiera ser un aminoácido, un ácido orgánico. La empresa con sede en el estado de Missouri le ha apostado fuertemente a la investigación debido a que las tendencias de producción, en este caso las alternativas para nutrir a los animales, están cambiando exponencialmente, lo que supone formas diferentes de producir alimento. Se ha estado retando en varios lugares y la respuesta ha sido muy interesante, o bien en condiciones de calidad de carne, de huevo, ha sido un producto consistente. Sin embargo, un tema que interesa a los avicultores sin lugar a duda es el de la rentabilidad, la eficiencia y los costos de producción, además claro del retorno de inversión. Mira, obviamente esto ha implicado el apoyo hacia el productor, porque todo avance tecnológico implica un costo, el nutriólogo y el productor necesitan estar convencidos de los resultados. El uso de esta línea de productos ayuda también a mejorar la calidad del huevo, logrando una vida más larga en el anaquel, incluso mejorando el estrés que llegan a presentar las aves en las explotaciones, eliminando la oxidación que se encuentra en sus organismos. Pero además de eso, si tú llegas a evaluar esos parámetros productivos, hemos verdaderamente confirmado que sí tenemos una mejor disponibilidad del mineral, que se aprecia y se observa con una mejora en la calidad. En Nobus existe el interés de generar una relación de socios con todos sus clientes, asumiéndose como parte de la solución a los problemas que enfrentan a diario los productores, colaborando en generar respuestas y alternativas de tratamiento. Al final de cuentas, esto es lo que genera una relación de largo plazo, la confianza y la consistencia en los resultados, que es lo que buscamos, conocer también sus necesidades para igual seguir generando áreas de oportunidad. Amigos de Avicultura MX, los dejamos con el mensaje que envía Carlos Martínez desde Nobus, enfocado en que el trabajo que respalda un producto, muchas veces tiene un soporte enorme que consideran oportuno dar a conocer. Por el momento nos despedimos y nos vemos en la próxima. Nuestro interés más fuerte es ese, generar esa confianza, esa relación con ustedes para que puedan evaluar los productos de nuestro portafolio y observar los beneficios.